Hola les quiero dar un aviso este es mi nuevo personaje porque el otro se me borró por accidente, pero este es mejor gracias a el bus razonable me inspire para ser este personaje, bueno este personaje lo van a ver seguido en los vídeos, ya casi está listo el especial 25 suscriptores, bueno eso sería todo me despido soy Jaza el Reader MX nos vemos en el especial.